La jornada de puertas abiertas para conocer un poco más el tema y creo que fue el punto que me hizo decidir ingresar a agronomía. Se notan mucho las ganas de llegar las clases, la vocación del profesor y obviamente como una incidencia mucho más personalizada en el sentido de que están ahí ayudándote. Si te ven que no entendiste algo, sabes que puedes preguntarlo. Yo soy del interior de Colegio San Bartolomé. Elegí esta carrera principalmente porque soy vinculada al sector lechero de parte de mi familia. Tenemos un tambo. Hace dos años estoy trabajando en una empresa. Hacemos ensayos de todo lo que es herbicidas, fungicidas, insecticidas y terapicos de semillas. El hecho de no tener campo la verdad que no es una traba para empezar la carrera. La verdad sí te gusta. Yo no tengo campo y la verdad que no se nota. Todo lo que es la enseñanza y todo eso es totalmente integradora. Una de las mejores experiencias que me deja un paso por la UCC fue un intercambio que hice el año pasado, una pasantía de dos meses y medio en Estados Unidos en la Universidad de Belauer. Cuando estaba cursando me gustó mucho la parte ganadera pero bueno con el correr de los años y con las experiencias que te mando la Universidad me fui inclinando más para la parte agrícola. Está desde la agricultura lo que es la parte agropecuaria con los animales, la ganadería, también la parte de la investigación. La verdad que las ramas de la carrera son muy amplias. Es muy importante el cuidado del ambiente y en esto se hace mucho foco en nuestra carrera en producir y en preservar.